En reunión con los secretarios de Educación del Oriente, la Gobernación de Antioquia analiza el posible regreso a las aulas. Con la participación de los secretarios de Educación de la región, se realizó en el municipio de Marinilla un encuentro con la Secretaría de Educación Departamental sobre el posible retorno a las actividades académicas presenciales. Obviamente ese retorno implica una cantidad de situaciones que debemos adoptar a nivel municipal y que obviamente si nos guiamos por las directrices que da el Ministerio de Educación Nacional, pues son demasiado amplias, demasiado complejas porque piden situaciones que hace tiempo se debieron haber organizado, pero que requieren de un esfuerzo económico, de un impacto social, de una cantidad de situaciones que obviamente no podríamos dar respuesta de manera inmediata, como son las unidades sanitarias, como es el agua potable, como es la ubicación de los estudiantes en los espacios. Obviamente esos requisitos pues son bien amplios, entre ellos también está la legalización de los predios, que también es algo que se viene haciendo poquito a poco y que también implica una inversión muy alta, que implica también una cantidad de ajustes que obviamente no se van a lograr de un momento a otro. Requieren de tiempo, requieren de esfuerzo y requieren de un aporte económico inclusive muy alto. La Secretaría de Educación Departamental proyecta un posible retorno a las aulas teniendo en cuenta las particularidades del contexto. Son situaciones que obviamente tendremos que analizar muy a fondo, con el jefe de núcleo, con el alcalde, lo empezaremos a hacer, porque obviamente el retorno pues no va a ser, digamos, con una fecha específica inclusive. El hecho de que esas escuelitas y que los escuelitos estén totalmente cerrados por tanto tiempo, implica que se vayan deteriorando, que se vayan acabando y por eso en algún momento se pide la posibilidad de un retorno progresivo. Inicialmente la propuesta de la doctora Alexandra Peláez, Secretaria de Educación del Departamento, la propuesta inicial de ella es hacer un retorno con los directivos docentes, con algunos auxiliares administrativos, con los aseadores y por qué no de pronto abrir la posibilidad de los estudiantes de grado 11, que son los que más requieren de un acompañamiento especial, de un refuerzo especial. El grado 11 es uno de los grados más importantes, el grado que definitivamente nos marca gran parte de nuestra vida, es justo el grado 11 donde se comparten tantas experiencias y tantas vivencias y es como el último año en el que uno que más se disfruta, que más se aprende y que nos queda por siempre en el recuerdo para la vida. La Administración Municipal de Sansón analizará diferentes alternativas teniendo en cuenta la situación del COVID-19 en la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias!